¿La ciudad norteamericana puede tener la certeza, la confianza de visitar Ciudad Juárez? Sin duda alguna, sin duda alguna pueden visitar Ciudad Juárez. Hay algunos puntos que ellos manejan, que con Gabriel, que no pueden transitar, bueno, suena ilógico, pero bueno, sin duda alguna la ciudadanía norteamericana puede visitar la ciudad Juárez. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública seguimos trabajando y dando resultados. Es la alerta que ellos continuamente están refrescando, de alguna manera llamarlo. Pero bueno, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública seguimos trabajando, seguimos dando resultados y vamos a seguir, vamos a continuar. En los últimos días este repunte va a la baja y esperamos mantenerlo así de esta manera. y también, bueno, es a raíz de los operativos que se han realizado entre las distintas corporaciones. Constantemente estamos teniendo reuniones, son reuniones casi a diario las que se están teniendo y los operativos van a seguir, van a seguir como el que ustedes presenciaron el día de antier. Van a continuar este tipo de operativos entre los tres órdenes de gobierno.